Nuestro objetivo debe ser evitar mayores impactos sobre el sector turístico que ya ha sufrido, además de la pandemia, el impacto de varias danas, la catástrofe medioambiental en el Mar Menor y ahora un temporal tremendamente destructivo, insólito, de los que no se recuerdan en la historia reciente. Por eso, en una reunión telemática que hemos mantenido esta mañana con el secretario de Estado de Medio Ambiente, he pedido a Hugo Morán la intervención del Ministerio para recuperar lo antes posible las playas de nuestro municipio. Que se han visto afectadas por el temporal de viento y también por el oleaje y que ha llegado a llevarse hasta arena de un espesor de más de metro y medio de altura en determinados puntos de la costa. Un temporal que ha causado graves perjuicios a las instalaciones de playa, a los arenales y también a las infraestructuras turísticas justo a las puertas de nuestra Semana Santa. Le hemos pedido la mayor implicación posible y actuaciones rápidas para que después de estas fiestas ambas administraciones trabajemos de forma conjunta en la recuperación de nuestras playas para que el resto de la temporada no se vea afectada. Continuamos trabajando en labores de limpieza de las playas por nuestra parte desde el Ayuntamiento, algo que venimos haciendo desde ayer mismo, justo cuando terminó el temporal, para que nuestras playas presenten el mejor aspecto posible de cara a estos días de Semana Santa que vamos a vivir. Las brigadas municipales siguen retirando biomasa en determinados puntos como Villas Caravanin, Islas Menores y Mar de Cristal, lugares en los que el viento ha concentrado grandes cantidades de algas y los trabajos de limpieza en las playas también comenzaron en cuanto desapareció el temporal, permitiendo la limpieza en el primer día en Cala Cortina y en las playas de la zona oeste. También empezamos la limpieza integral en las playas del Mar Menor. A partir de hoy mantenemos los servicios de limpieza en las playas del Mediterráneo con maquinaria y personal especialmente en las zonas del Galúa y Entre Mares donde es más necesaria la intervención sobre la arena.